muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy os traigo unas declaraciones muy especiales del mítico mágico gonzález la leyenda del fútbol salvadoreño y una de las voces autorizadas para hablar de la selecta precisamente en este momento en el que yo creo que hay tantas dudas porque naufragó el proyecto de hugo pérez el nuevo proceso de la barrera tampoco ha empezado de la mejor manera hemos sido eliminados de la copa de naciones de la concacaf hemos bajado incluso a la liga de y ahora ya en breve en unos pocos meses va a empezar el proceso de clasificación para el mundial de 2026 el gran objetivo que todos nos habíamos propuesto y que se nos había puesto bastante de cara al no ir ni eeuu ni méxico ni canadá por ya tener asegurada directamente su plaza entonces amigos en estos momentos como decía de confesión de confusión mejor dicho de dudas de que quizá no estamos en nuestro mejor nivel ahí está el mágico gonzález para elevar la moral de toda la tropa salvadoreña tanto de los futbolistas como de la afición yo creo que merece mucho la pena lo que tiene que decir sobre el mundial porque tiene fe en que podamos ir vamos a escucharlo amigos que no tiene ningún desperdicio es prácticamente un minuto y medio o dos de perlitas que va soltando escuchar con atención y después lo comentamos tenemos que ir de un modo o de otro pero tenemos que ir pero si estamos pensando que porque hay factibilidad ya estamos allá camino errado camino equivocado eso está más claro que el agua ojalá que los medios de información los directivos de la primera división y la noble afición por su noble afición no tengo por qué decir va pero porque así todos tenemos que estar juntos todos selección noble afición y todo lo demás todo lo todo lo que nos corresponde y yo quiero ir al mundial y siempre voy a pensar que aquí podemos siempre si no dejaría de haber sido jugador de fútbol yo sé que podemos el salvadoreño podemos claro que sí claro si me estoy atreviendo a pretendiendo a dar a darme las como que si yo conociera a nuestro fútbol a nuestros jugadores caracteriza pues sí pues sí pues sí lo lo poco que pueda yo incluir pienso que sí si tenemos debemos que ir a este mundial porque nosotros tenemos una capacidad para hacerlo sin tanto rollo porque la situación así lo requeriría que no es normal no puede afectar por supuesto pero bueno a huevarnos antes de tiempo no nosotros vamos a meter la positividad desde antes de ayer desde desde que tuvo que haber sido pues aquí estamos sin tiempo pero con esa positividad y espero no estar hablando de irrealidades sólo porque amo mi fútbol nuestro fútbol salvadoreño es espectacular escuchar al mágico gonzález con qué claridad se expresa porque finalmente él habla siempre lo digo desde el corazón con la pureza es puro sentimiento entonces yo me quedo con esas frases que nos ha dejado de que confía que vamos a ir al mundial de que tenemos capacidad y de que no nos podemos ahuevar antes de tiempo que es lo que ahora mismo está ocurriendo pero claro ahora llega el momento de la verdad todo lo que ha sucedido en el pasado no vale absolutamente de nada todos vamos a empezar de cero tanto honduras como guatemala como jamaica como haití todas estas selecciones vamos a ir a esa fase de clasificación para el mundial algunos llegan mejor otros estamos quizá en un momento menos bueno pero las posibilidades están ahí tenemos que cogerlas vamos a darle un voto de confianza este proyecto desde la barrera que precisamente este esta semana que viene enfrenta un doble partido que podría parecer insignificante al ser un amistoso pero es que amigos nos estamos jugando el ser cabezas de series para el sorteo ahora mismo estamos bien posicionados en el ranking fifa para ello pero tenemos que sumar sí o sí conseguir mínimo una victoria que eso ya sí que nos aseguraría estar en perfectas condiciones al menos de cara a esos cruces a esa fase de clasificación que va a ser amigos estoy convencido muy interesante y esas palabras de mágico gonzález se la deberían de poner a los futbolistas en el vestuario de la selecta también a la afición antes de empezar los partidos porque esa es la energía que necesitamos esa es la positividad es como dice el propio jorge que pueda hacer que nuestra situación se revierta que vayamos para arriba y que ojalá podamos volver a un mundial más de 40 años después así que amigos os leo en los comentarios qué opináis sobre las palabras del mágico gonzález estáis de acuerdo con él creéis que se puede equivocar lo debatimos entre todos os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta i